¿Qué pasa, polleros? Soy Kirill y estamos de vuelta con un gran anuncio de ION America y es que por fin han anunciado ION 6.0 para el 24 de octubre de este año, como es normal. Aquí lo han llamado Awaking Legacy o Awaken Legacy, como queréis pronunciarlo, leedlo. El logo me gusta, han hecho ellos su propio logo, me gusta bastante la verdad y si entramos en la página web, bueno, la sección que ellos tienen para informarnos poco a poco de lo que será esta versión, que no sé, lo digo ya de antemano, no sé tampoco si he indagado o no he encontrado si va a ser 6.0 o van a ir directamente a la 6.2. ION NA suele ser de eso. Suelen traer la versión más cercana a la que está en Corea. Es decir, GameForce actualiza ahora antes que ION America, que es de las propias compañías de NFC Soft, pero cuando ION America actualiza suele venir más completo que el propio GameForce. Eso ha pasado en actualizaciones anteriores, que no quiero que me digan de esto. Si entramos podremos registrarnos y nos van a dar un pack, ¿vale? ¿Veis? Si os registráis os damos un pack que nos van a dar una vestimenta, una skin, una 3 Ancient Transformations Potion Segregation Box, vamos a 3 cajas de pociones de transformación ancient y 3 scroll de transformación. Esto nos lo darán cuando sea 24, o sea, 6.0. Dice, la podrás recolectar antes del 9, digamos, si está registrais y demás. ¿Vale? Aquí veis que podéis mirar la oferta completa y demás. Vamos a ver aquí, a ver que nos dicen. Lo estoy viendo todo de primera, ¿eh? Ah, bueno, aquí un poquito de información. Lo que ya han jugado a la versión de GameForce o ya sepa de las 6.0 y demás, pues vamos. No va a haber nada nuevo. Por lo que he visto, ya os digo, no dicen nada nuevo. Dicen lo que ya sabemos, que podremos subir al EB80, que la cual de campaña han sido totalmente cambiadas y podrás llegar rápidamente al EB80. Aquí le pones quickly, rápidamente. Que es la nueva zona, que es la CRUM. Nueva instancia. Premio Forge. Las transformaciones. El Qubi. La de Abanyum Scale. Vamos. Etc, etc, etc. ¿Vale? No dice nada nuevo. La verdad. Dice que podemos... Que habrá un director el 19 de octubre, donde ellos irán diciendo más. También como es normal, irán actualizando poquito a poco esta sección. Irán anunciando nuevas cosas, porque ahí un ENEA solo hace eso. Anuncia con un mes de antelación. Lo que... El update. Es decir, la próxima versión. Y poquito a poco nos van soltando con... Cuenta gota, por decirlo. O... O de repente, como yo vea necesario. Nos irán poniendo los cambios que va a haber. Ahora mismo no se han pronunciado con nada más fuera de lo normal. Es decir, no han dicho nada de Prestige Pack. No han dicho... Bueno, pero el Prestige Pack o el Prestige Pack ya dijeron que iba a cambiar. Normal. Vamos. Y dijeron que iba a cambiar el día 3 de octubre, porque... Eh... En octubre iba a haber... Duzdate. Ya lo dije yo. Que en octubre íbamos a tener la 6.0, 6.2 y no me he equivocado. ¿Qué más? No se han pronunciado... No han dicho nada si va a haber versión en español. Eh... No he hecho vídeo sobre esto. También, más que vídeo, me gustaría hacer una especie de debate con jugadores y demás. El por qué el Launcher de Ion America tiene la opción de español. Ya sabéis que en el vídeo que subí hace unos días de cómo traducir Ion America a español, traducir, no doblar. Es decir, no podemos cambiar la voz, es solamente el texto. Eh... Podemos ver cómo el Launcher tiene opción de cambiarlo a español. Aparte, aparte de cambiar el Launcher a español, tiene una opción donde podemos elegir también español. Lo curioso de esto, es que si el archivo que compartí, que un pollolo me pasó, lo metemos en la carpeta de Ion America sin sustituir nada, que es muy importante, porque si tú sustituyes un archivo, estás modificando el juego. Pero si el juego reconoce un archivo que tú has puesto, es porque el juego está programado para reconocer ese archivo. Y ahí es donde yo voy. Eh... No sé si Ion America está trabajando en una traducción o posible traducción. No sé si eso lo tienen porque para un futuro o si anunciaron, o si lo anunciaron antes y antes de que podemos coger ese pack para traducir Ion America venido de Gameforge. Ni idea. El caso es que si cogemos el archivo que compartí, que podéis verlo en el vídeo, en el último vídeo, además si buscáis en mi canal, traducir Ion America al español o buscáis el último vídeo, eh... O de hecho, si os lo pongo aquí abajo en la información del vídeo podéis verlo. Eh... Si os dais cuenta, lo único que hacemos es poner un Spanish.pack en la carpeta donde el juego reconoce los idiomas. Es decir, tendremos el pack del inglés y al lado el pack del español. Y lo reconoce. Es una cosa muy peliaguda. No sé si Ion America está trabajando en eso. Voy a ver si lo posteo. Pero como mi cuenta principal la he perdido, ya sabéis por qué, ya os lo expliqué. A ver si me lo dejan recuperar aunque sea el nombre de leche. Luego a ver si me quieren... Yo qué sé. Si me quieren decir algo, yo qué sé. Pero en fin. O me dan al personaje sin nada, me da igual. Pero quiero mi mago nivel setenta y tanto, leche. El caso, el caso. El caso es que... No sé si va a haber traducción oficial al español. El caso es que eso. El caso de aquí al 24 de octubre, que queda prácticamente un mes, día más, día menos, nos irán dando más información de cómo ellos van a plantear la 6.0-6.2. Ya sabéis que en Ion American no hay gold pack. No hay que tener miedo sobre que haya alguna limitación. Ya también sabéis que Ion American no es tan pay to win como Gameforge, que es pay to win y pay to play. El caso es el siguiente. Estad atentos. Yo recomiendo que sigáis a Ion America en Twitter. Es muy fácil. De hecho, si entráis en la página web de Ion, aquí lo veis, podéis seguirlo tanto en YouTube como en Facebook como en Twitter. Yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Porque si lo tenéis en Twitter y le dais a la campanita de ellos, os va a salir cada vez que ellos publiquen algo. Viene muy bien para que sepáis todo. Y estáis, bueno, y estáis al oro de cuando meten algún cambio importante, ¿vale? Te voy a recordar que si no me seguís en un grupo de Facebook llamado Ion Hispano, que por cierto, el logo te va a ir cambiando ya mismo porque ya que hay un América por tu logo nuevo, ¿vale? Ion Hispano que yo modelo y como vais, cada día hay más y más miembros. Cada día hay más y más miembros interesados en una comunidad hispana enorme. Yo lo que haré, sobre lo español pondré un post en el foro de Ion América. Preguntaré que quería apoyar la idea luego pondré en el grupo de Ion Hispano, ¿vale? Porque es un grupo cerrado. Pondré el link para que queráis apoyarlo, si queréis apoyarlo. Recordad, el mensaje lo voy a poner en inglés en el foro de Ion América. Os recomiendo que si vais a postear algo lo hagáis en inglés. ¿Quién no sabe inglés? Pues le he hecho ir al traductor de Google y usarlo. Mira, 33 miembros de la semana y estamos viernes. Poquito a poco, pero bueno, cada vez somos más y más. Recordad, el 24 de octubre viene Ion 6.0, aquí llamado A Weekend Legacy. Como se pronuncia. Perdón, a River, que viene el 24 de octubre. Recordad también que los directos lo suelo hacer en Twitter, pero si es de Ion lo hago en YouTube. ¿Vale? Me he comprometido a, como ahora estamos con la 6.0 que nos cagamos, a hacer los directos de Ion en Twitter, en YouTube. Recordad también que las guías de Ion ahora mismo las estoy grabando en Gameforge. Cuando tengamos la 6.0 en América, como las guías ya estarán grabadas, si me queda alguna la grabaré en Ion América. También, como ahí tengo todos mis personajes a full level, menos los dos que me quitaron, porque me quitaron la cuenta que el Gunner y el Sorcerer, pues cogeré y volveré a subirme esos dos en directo. Así, en vez de hacer los vídeos de media hora, intentaré hacer directos de una hora hora y media subiendo a esos personajes. ¿Vale? ¿Qué más? Pues también os quiero preparar, haré un vídeo hablando de todas las clases, cómo han cambiado un poquito. No será muy tenso ni me quiero enrollar porque yo ni soy maestro de nadie y no voy a enseñar cosas que ya sepáis. Simplemente haremos un pequeño repaso para los nuevos y los notas nuevos de todas las clases. Lo bueno y lo malo de cada clase. Ya mal o poco porque ya como han cambiado pues ha habido un pequeño equilibrio entre todas. Y bueno, y eso. Ya sabéis, seguidme en Twitter, seguidme en Twitch para los directos. Tenéis la información de mi canal de Twitch en la información del vídeo. Seguidme en Facebook, en Ayun Hispano o en mi cuenta de Facebook que ya la usamos. ¿Vale? Y al loro al canal que ya sabéis que procuro subir casi todos los días un vídeo y si mis directos cuando me dejan. Bueno, cuando me dejan. Cuando puedo, como normal. Nos vemos en el siguiente vídeo, pollaros. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!